Desperté con la noticia de que ya tienes a alguien Que le llevas rosas, chocolates y detalles Y no se merece menos, no te niego me dan celos Solo espero que en la cama la pases igual de bueno Cuidado se te olvida cuando le estés tocando Se te escape mi nombre pues te estás imaginando Que soy yo la que está desnudándose Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa De no haberme olvidado Y no será tan fácil que borre las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías, vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme, pero ya será muy tarde Y no será tan fácil que borre las huellas que tiene tu cuerpo Sabes que son mías, vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme, pero ya será muy tarde Cuidado se te olvida cuando le estés tocando Se te escape mi nombre pues te estás imaginando Que soy yo la que está desnudándose Abre los ojos, dile que tú no tienes la culpa De no haberme olvidado Y no será tan fácil que borre las huellas que deje en tu cuerpo Sabes que son mías, vas a recordarme cada vez que escuches una canción mía Vas a venir a buscarme, pero ya será muy tarde Vas a venir a buscarme, pero ya será muy tarde Gracias.